Gracias por acompañarnos. Ante la llegada de una vaguada que amenaza con fuertes aguaceros, el Centro de Operaciones de Emergencia se declaró en sesión permanente. Emito alerta amarilla para el Distrito Nacional y nueve provincias de la Costa Sur, así como verde para otras tres. Jessica Soriano está en vivo desde UNAMED, donde han dado estricto seguimiento al fenómeno atmosférico. Buenas tardes, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Los aguaceros que se esperaban a partir de este miércoles, jueves y viernes, comenzaron a sentirse en gran parte del país en la mañana de hoy, debido a la incidencia de una vaguada al suroeste del país. Este fenómeno mantiene a los organismos de socorro dando estricto seguimiento debido a la cantidad de agua que se espera. Pero a mi lado se encuentra el director del Centro Nacional de Pronóstico de UNAMED para que nos amplíe un poco lo que le espera al país con esta vaguada. Buenas tardes. Sí, así es. Pues como actualmente tú dices, tenemos tanto una vaguada incidiendo sobre el territorio dominicano y también una área de perturbación atmosférica al suroeste del país. Estos dos factores han sido los responsables de que se haya mantenido y se mantenga todavía en la República Dominicana un escenario de lluvias que actualmente son entre débiles a moderadas. Y especialmente estas lluvias de mayor intensidad se han estado presentando hacia la parte del suroeste, como provincia, como Pedernales, Barahona, también la Independencia y Bauruco. Esperamos que en el transcurso de la tarde estas lluvias puedan diseminarse y ganar un poco más de intensidad presentándose posiblemente aguaceros entre moderados a fuerte localmente hacia lo que es la parte tanto de San Cristóbal, Monteplata, Tomayor y Samaná y en esa periferia. Por lo cual soltamos a la población que se mantengan atentos a las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología y a las alertas y avisos que actualmente están vigentes. 10 provincias en alerta y 9 provincias en avisos meteorológicos. Bueno, en el caso del Centro de Operaciones de Emergencia se elevó las provincias en alerta y en amarilla se encuentra Barahona, Pedernales, Independencia, Azua y otras localidades incluyendo Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mientras en verde están La Romana, El Ceibo, Sánchez Ramírez, Monteplata, Duarte y otras demarcaciones. Todos los organismos de primera respuesta activaron su plan de contingencia y el director del COE, Juan Manuel Méndez, llamó a la población a no descuidarse ya que se esperan precipitaciones en gran parte del país. Escuchemos a Méndez, así como al director de la Defensa Civil, Juan Sala, quien también conversó con este equipo de SIN. Debemos estar bastante pendientes, sobre todo al momento de desplazarnos esta tarde o a diferentes vías del país. Aquí en el distrito de la provincia de San Blumen no es un secreto porque con dos vasos de agua se inundan, entonces debemos estar bastante pendientes. El equipo de Defensa Civil, nuestros voluntarios, están acuartelados conjuntamente con los directores con quienes nos reunimos ayer a las dos de la tarde para orientarlos. En esta dirección, Defensa Civil hace un llamado a las poblaciones quienes se van a desplazar por diferentes razones, por cañada y río que acostumbramos a tener incidencias que no lo hagan, que lo hagan con precaución. Las autoridades recomiendan a la población dar estricto seguimiento a la incidencia de esta vaguada, cuyos aguaceros empezarán a descender en intensidad y frecuencia ya a partir de la noche de este viernes. Esa es la información que tengo por el momento desde Onameda. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.